Maradona, como yo no soy un caretas le voy a decir la verdad lo que está diciendo el botón y bocón de pasarela es cierto yo en Nápoli estuve tomando falopa mucha falopa y saben que me hago cargo pero acá yo no vine a tomar falopa saben porque porque yo no vine a México a pelotudear estoy hace más de seis meses sin tomar falopa y acá vine a lo mismo que vinieron ustedes a ser campeones del mundo. Sergio, vamos a salir campeones loco carajo. Maradona, así que Daniel si tienes tanta ganas de andar sacando los trapitos al sol por qué no le contás a los muchachos lo que hiciste que le cogiste la señora a un compañero de selección dale contacelo no te gusta que pasa contá eras el capitán de la selección y le cogías la señora al compañero te ibas a Mónaco a cogerle a la señora mientras el otro estaba jugando al fútbol como un pelotudo y sabes que encima voz se lo decías a tus compañeros de la Fiorentina así que la próxima vez que vayas a Decir pelotudeses que Maradona toma falopa agarra primero decir que pasarela es un botón que pasarela es mal tipo un mal amigo y además le coge la esposa a los compañeros anda a cagar capitán.